Tan rico que es cocinar con cosas que tenemos en la casa, fáciles, económicas, pero con un resultado impecable, sutil, delicado, espectacular. Eso es lo que vamos a hacer hoy con estos caracoles Jumbo, deliciosos, que vamos a rellenar con un pollito arreglado, una salsa de vino y crema, y que va a tener un poquito de hongo, si hemos dado ingredientes, que lo van a hacer particularmente especial. Lo que necesitamos, de 6 a 8 de estos caracoles Jumbo se llaman, así los encuentran en cualquier supermercado por persona. Vamos a poner una olla con agua a hervir ya salada, para que nada más luego tengamos que cocinarlos y ya vamos a ver el tiempo. Aparte de estos caracoles vamos a ocupar para 4 personas unos 250 gramos de pechuga de pollo, que vamos a picar tan finamente, ese es el secreto del plato, todo picado finito, finito, para que quede impecable. Además, yo siempre utilizo mis olores, que son zanahoria, en este caso cebolla morada y chile dulce. Como ven los colores son importantes también en esta presentación. Las tengo picados finamente, en cuadritos diminutos, vamos a usar más o menos un cuarto de taza de cada uno de estos olores. Yo tengo, dependiendo del tamaño del champiñón o del hongo, unos 4 a 6 champiñones que vamos a picar, honguitos que vamos a picar finamente. Una lata pequeñita de maíz dulce, vamos a necesitar también para transparentar un poco estos vegetales, una par de cucharadas de nuestro aceite saborizado, ya ustedes saben cómo hacerlo y si no, www.cocinencomigo.com, aceite saborizado. Luego vamos a necesitar para la espectacular salsa, un poco de vino blanco para cocinar, y digo vino blanco para cocinar porque nosotros le vamos a evaporar el alcohol, entonces no vale la pena gastar tanto en un buen vino, sino que, porque lo que vamos a quedarnos es con la esencia del vino como tal. Entonces, si tienen vino blanco de cocina, perfecto, yo aquí tengo una taza y vamos a usar crema dulce. Yo tengo aquí tres cuartos de taza, a mí me gusta que la salsa quede liquidita, porque necesito que este caracol se llene, tenga líquido, y parece inclusive, van a ver cuando lo sirvamos como un barquito. Además, para decorar, vamos a tener un poco de perejil picado, que vamos a picar finamente, y queso parmesano rallado finamente. En la parte del rallado más delgadita, ahí es donde vamos a rallar el queso parmesano. Sal, pimienta, y listo. Lo primero, vamos a poner a cocinar los caracoles en el agua que ya tenemos hirviendo. El tiempo depende mucho de lo que indique el paquete. Vean, yo los muevo una vez, porque hay que moverlos sutilmente además para que no se rompan, ¿ok? Y en mi caso, aquí dice, cada paquete dice, en mi caso dice, que son de 12 minutos cocción total y al dente 10 minutos. Yo los quiero ni muy suave ni al dente, porque no quiero que se me quiebren. Entonces, yo los voy a poner 11 minutos, porque yo ya después no los cocino más. Pero siempre lean las indicaciones, y en el intermedio de las dos opciones que siempre dan, ahí es el punto donde ustedes lo van. Así así, vamos. Como les decía, el secreto de este platillo es la presentación nítida, delicada, impecable. ¿Cómo lo logramos? Picando finamente. Vamos a empezar con el pollo. Yo tengo pechuga de pollo, les dije 250 gramos. Son más o menos 75, 80 gramos, más o menos, que yo uso por, a ver, 260, así. Unos 70 gramos más o menos por persona, más que suficiente. Y lo que lo tengo, si lo ven aquí, ya es en cuadritos finamente picados, que les voy a enseñar a preparar aquí. Esta pechuga, yo la tengo, es muy delgadita. Si pueden pedirla en la carnicería, que las entreguen finamente picadas. Muy bien, si no, lo que hacen es que ustedes, la pechuga, si es muy gruesa, le pasan el cuchillo por el medio y la abren como si fuera una mariposa. Y luego cortan. Eso fue exactamente lo que yo hice, porque la pechuga que yo compré en el supermercado era un poco gruesita. Entonces, vean las tiritas. Yo estoy haciendo tiritas como de medio centímetro. Y ahora lo único que voy a hacer, en una ven, como si están viendo una tabla aparte, los voy a picar en tiras y luego en cuadritos finos. ¿Ok? Entonces, ustedes ven, yo los acomodo. Y esto es lo que busco, vean, este tipo de cuadritos. Los voy a dejar separados, para que ustedes vean independientemente como quedan. Son chiquititos. Esto es lo que vamos a cortar. En otra tabla, porque ya tengo el pollo listo, lo único que me queda es picar el hongo, que lo que quiero es este corte, un cuadrito delgadito. Le voy a cerrar su tronco. Y lo vamos a picar. Ya vieron cómo está picado esto finamente. Igual, si no han visto la receta de cómo picar, o la técnica de cómo picar olores, yo tengo un video que se llama Olores, en www.cocinencomigo.com Entonces, ¿qué hago con el hongo? Yo todo lo utilizo. Pico finamente el tronco. ¿Lo ven? Y luego voy a picar en lonjas delgaditas. Aquí está. Y luego acuesto, con mucho cuidado. ¿Ven? Lo ponen inclusive así en filita. Acuesto. Y esto todo lo estamos haciendo mientras están cocinando los caracoles. Vean cómo aprovechamos el tiempo. Yo ya voy a encender el fuego para empezar a transparentar y cocinar lo que nos queda. ¿Ok? Esto se pica así y listo. Vean qué delicadito y qué montón se hace. Entonces, van a ver que termina siendo una salsa bastante completa, con bastantes ingredientes y maravillosa para rellenar. Facilísima, delicada, muy cómoda de precio, con cosas que tenemos normalmente en casa, pero que van a ver, huya, el resultado final es impecable. Vale, el perejil. Yo agarro las hojas, nada más. Y pico finamente, hago un rollito. ¿Ven? Lo acomodo. Y luego, si lo quiero, por supuesto, más delicado. Todo tiene que ser sutil. Aquí, con el mismo cuchillo, miren, le doy un poco de vuelta, pongo las manos, la palma de la mano, no, perdón, la palma de la mano, apoyo, pico, hasta que quede del tamaño que yo necesito, o que yo quiero. Esto es solo para decorar. Por ende, tiene que estar picado, para mi gusto, finamente. Eso es todo. Vamos a cocinar. Es importante que, con mucho cuidado, muevan, con una cuchara de palo, el fondo del, o muevan el agua, para que eviten que se les peguen los caracoles, porque son muy delicados y es muy fácil que queden, como esto tiene tanto almidón, que se queden pegados en el fondo. Nada más es un tip. Ahora sí, vamos, ya esto va a estar listo. Vamos con la salsa. Vamos a colocar un par de cucharadas, pienso yo, del aceite saborizado. Aquí nos estamos ahorrando colocar ajo, porque ya esta salsa lo tienen. Yo siempre lo coloco en orden, voy a apagar, porque esta pasta ya está, y coloco un cuarto de taza, aproximadamente, esto es muy al gusto, de cada uno de mis colores, ok. Entonces, cebolla, cebolla, cebolla morada y chile dulce verde. Porque los colores, de para levantar, darle más vivacidad al plato. Y esto nada más, vamos a dejar aquí transparente, a fuego medio, unos 3 minutos. Ya esto está transparentado, y vamos a colocar todo el pollo. Aquí lo que vamos a buscar es que el pollo se cocine, quede blanquito. Como esto es tan delgadito, va a tomar unos 2, 3 minutos, también. Vamos a mezclar constantemente, vean inclusive que ya, con solo ponerlo en calor, inmediatamente empieza rápido a cocinarse, ok. Vamos a dejar, revolviendo constantemente, porque en esta sartén es donde va a suceder el resto de la magia, para tener listo nuestro delicado plato de caracoles, rellenos de pollito en salsa de vino y de marzo. Una vez que está el pollo listo, vamos a colocar los hongos. Entonces, todavía no he condimentado, no he escarpimentado, porque primero quiero que el hongo como tal, bote su agüita. Si yo le pongo sal ahorita, lo que va a provocar, la sal es un poquito más de agua, yo no quiero más líquido, que el que le voy a colocar con el vino blanco y con la crema dulce. Entonces vamos a dejar aquí, rapidito, que estos hongos secos tienen un poco, un minutito, un par de minutos. Y luego empezamos a condimentar, ya con sal y pimienta, y vamos a estar probando sazón. Yo aquí ya tengo todos los ingredientes que me hacen falta, lo primero que hago es estacionar primero con una cucharadita de sal. Voy a utilizar en este caso pimienta blanca, con esa pimienta negra, para que me guste. Entonces es que a mí me gusta primero que se tome, y además el color que toma es muy sabroso. Pero dejemos que suelte todo el sabor y toda su agüita en la hongo, y a esa, a esta preparación que vemos aquí, condimentamos. Entonces se vuelve parte, un ingrediente vital. ¿Ok? Esto está listo. Yo pongo de último, en realidad, el maíz dulce, porque a mí no me interesa cocinar el maíz dulce. Yo lo, ya tiene un sabor espectacular, lo único que quiero es suave como tal. Vamos a, nada más, calentarlo. Mezclo bien, y vean qué montón de ingredientes se hacen. Y ahora sí, yo siempre, hay mezclas que, o preparaciones que requieren que el licor se coloque en fuego, y que a él se llama, porque es parte de la receta como tal. En mi caso, en esta ocasión no ocupo que esté en fuego. Voy a colocar la taza de vino blanco fuera de fuego para evitar esto, que al se llama. Y aquí lo único que vamos a hacer es dejar que se evapore el alcohol. Esto siempre lo hago, cada vez que cocino una receta con vino o con algún tipo de licor, yo explico que sí, claro que la pueden consumir los niños. Y, ¿por qué? Porque es lo que pasa. Aquí lo que estamos haciendo es extrayendo, evaporando lo etílico del vino, el alcohol como tal, y que lo que quede de esta salsa, que va a ser una reducción, sea el vino, que es lo que perfuma el platillo como tal. Luego lo vamos a condimentar un poquito, o lo vamos a terminar de sancionar con crema dulce, y esto está listo. Vamos a dejar que esto repose, aquí ahorita hay mucho líquido, vamos a dejar que se reduzca, y luego terminamos. Bueno, vean, esto es lo que yo quiero es reducción, ya que me quede suficiente, pero que no esté, que no sea una sopita, porque ahora viene la crema dulce, y si yo voy a usar los tres cuartos de taza. ¿Ok? Lo voy a dejarlo aquí, que esto nada más hierva. Vamos a probar después ustedes, refuercen esas oncias si no necesitan, vean qué delicia. Y esto una vez bien tomadito, ya todo esto está cocinado. Una vez bien tomadito, estamos listos para rellenar nuestros caracoles, y que quede ese plato tan espectacular, como ustedes no tienen idea. Retiro del fuego y vean qué belleza, ahí se ve todavía burbujeante. ¡Uy! Vamos a probar sazón, antes de empezar a rellenar, porque aquí ya solo nos queda decorar. Vamos a ver, un poquito, vean qué finito todo. Vean, todo finito, todo chiquitito. ¡Mmm! ¡Mmm! Ahora sí. Importantísimo, tener cuidado a la hora de decorar. Ser sutiles. Lo primero que voy a hacer es una camita, vean que a mí me gusta el liquidito, perdón, para poder hacerle una camita a los caracoles, barquitos, llámenlo como quieran. Así, que ellos no se peguen una vez que los tengamos en el plato, ¿ok? Listo. Ahora con otra cuchara limpia, vamos a tomar el caracol, vamos a abrirlo con cuidado, y vamos a rellenarlo uno por uno, ¿ven? Vean la lindura como esto queda. Voy a colocarle un poquito del líquido, pero vean qué belleza. Es de lo más sutil y delicado. Y cómodo de precio, ¿cuánto nos cuesta un paquete de caracoles jumbo? Pero vean la lindura, vean esta presentación, es un sueño, vean la importancia de los colores. Y así vamos a rellenar unos ocho para este plato. Y bueno, ya, vean el plato que lindo, vean qué montón que alcanza. Aquí comen perfectamente cuatro personas. Y si ponen, vean, ocho caracoles de estos, ¿verdad? Pueden terminar con un poquito de líquido. Y entonces, vamos a ponerle un poquito de parmesano ralladito, todavía cuando está caliente el caracol, para que se derrita. Hijo, la que hay en la, por eso es importante la salsita abajo, porque entonces el queso se derrite también en la salsa. Y un poquito de perejil porque le da un color espectacular a esta presentación. Y bueno, yo no puedo terminar esta hermosura sin presentárselo de la manera en que yo usar el día, el punto final, una copita de vino blanco. Y vean qué legancia. Esto puede ser desde un almuerzo tradicional hasta una cena muy, muy especial.